En el caso de Toy Story 2, me pedía el gerente de Character Voices que dejara la voz de Irán Castillo en la vaquera, y yo me opuse. Y tuvimos ahí nuestras fricciones en ese aspecto, pero afortunadamente se quedó la voz de Irán Castillo detrás y se quedó la vaquerita enfrente. Para la 3, en donde yo ya no hice a Woody, porque no llegamos a un acuerdo económico con el estudio donde se dobló, ahí ya dejaron que fuera Irán Castillo, ya pusieron la voz de Irán Castillo y la vaquerita perdió el encanto. A mí no me quisieron pagar, en cambio sí le pagaron a los Star Talent, pero lo que yo estaba pidiendo no me lo quisieron pagar, me estaban ofreciendo realmente la tercera parte de lo que yo había cobrado por la 2. No, bueno. O sea, 10 años después. Es bien chistoso, y me choca la frase que voy a decir, pero a veces ese sentimiento y esa acción del mexicano de quererse chingar entre unos y entre otros, ¿no? Y eso lo he visto con los actores de doblaje, que pasa muchas veces que hasta está mal visto cobrar bien. Dices, no, no, no cobre, cobra poquito, cobra nada más lo del loop, porque si no ya eres bien mamón. Pues no, y justamente ese fenómeno pasó con la última película de Dragon Ball Z. Ahí sí tengo que hablar a favor de Diamond Films, que sí nos consintieron en ese aspecto. Cuando a mí me hablaron, te puedo hablar de mi caso, cuando a mí me hablaron me dijeron del presupuesto que había. Y les dije, no, está muy bajo. ¿Cuánto quieres? Me preguntaron. Dije la cantidad que yo solicitaba. No, hombre, estás loco, te estás saliendo totalmente de presupuesto. ¿Ese 500 mil dólares? Ese 500 mil dólares. No, no, eran 429 mil nada más. Los 400 para comprarme una casa y los 29 para cambiar el BMW. Claro. Entonces, les dije, bueno, ok, no tienen el presupuesto para pagarme lo que estoy pidiendo, ¿verdad? No. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a hacerlo gratis. No voy a cobrar. Silencio. Nadie contestó del otro lado. Y yo, bueno, sí, sí, aquí estamos. Les digo, sí, sí. ¿Cómo que no vas a cobrar? No, no, quiero hacer la película, porque quiero hacerla. Pero mi trabajo vale esto. Yo pido esto, si no me lo dan, pues entonces se los regalo. Bueno, pues está bien. Ok, gracias, ¿no? Por nada. Total, me hablaron a los días, me dijeron, oye, ¿cómo es de que no vas a cobrar? No. Ya revisamos presupuestos y todo el rollo y sí te vamos a pagar lo que estás pidiendo. Ya vimos que sí se puede y demás. Ok, perfecto. Entonces, voy y hago la película. Pero a lo mejor posiblemente debí haber hecho lo mismo con Toy Story. A lo mejor decir, pues voy y lo hago gratuitamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!